Amigos de Purito Perú, hoy estamos felices, nos visita una joya desde el sur de una belleza, mi amiga Karina Ramos, que se lanza con todo el ruedo del espectáculo. Ñañita, ¿cómo estás? Bienvenida a Purito Perú. Estoy muy contenta por estar aquí, me hacía agradecerle a mi amigo. Ñañita, yo estoy más alegre porque te veo después de tiempo, la última vez que nos fuimos fue en Juliaca. No te vayas que yo no muerdo, abrigo pero no muerdo. La última vez nos vimos en Juliaca, ¿no, Ñañita? Sí, sí, amigo, ahí estuviste también en Cortamonte. Claro, en la Ayuntada de los Músicos, ahí estabas a mí. Contarle a los amigos de Purito Perú que nuestra Karina formaba parte del elenco de nuestra Nicole Ramos, Alfredo Larico, Sensación Juvenil, ella parte del cuerpo de baile y hoy día hace carrera ya como una cantante, como solista, ella se lanza al mercado, ya tiene varios temas metidos en el mercado, todo el sur ya baila con el sa, sa, zapateadito, sa, sa, de costadito. Es sa, 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 zapateadito, sí, 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 con Karina, ¿no? Sí, sí, amigo. ¿Qué tal, Ñañita, ya estar en el escenario, ya no solamente encantando con el baile, sino también ahora encantándonos con tu dulce voz? Me fue muy bien la primera vez, zapateamos con nuestra... ¿A ver, estás nerviosa? Sí, un poquito, pero no mucho, ¿no? ¿Al otro mundo, no? Sí, estuvimos zapateando con nuestra linda gente de Yunguyo, ¿no? ¿Allá? Haciéndoles bailar el rico zapateadito. Como tiene que ser. También me he enterado que ya está en camino prácticamente toda una producción de lo que es nuestra Karina Ramos. Sí, ya se viene nuestra segunda producción, ya. Ña, ña, tu nombre completo es Berta Karina Ramos, ¿no? Sí, mi nombre es Berta Karina Ramos Fola. Ahí está. ¿Y de chiquita cómo te decían? Siempre me decían Karina. Ah, no, no Berta. No. O hay veces lo juntaban, Berta Karina. ¿Berta acá? Berta Karina. ¿De qué parte de Juliaca eres? De Puno, Hilave. Allá. Soy, este... En la fronterita, ¿no? En la frontera. Hoy también hace frío ahí en Hilave, ¿no? Sí, bastante frío. Yo no he conocido todavía a Hilave, pero sí a Juliaca sí he llegado. En este mundo de la música, ¿cuáles son tus expectativas? ¿A qué sueñas? ¿Qué quieres alcanzar? Yo, primeramente, quiero que mi música llegue a todos los corazones, a mi público, que les guste. Más que todo eso, ¿no? Sueño que les encanta a ellos. ¿Tú sueñas entonces romper la barrera de lo que es el sur y también llegar a Lima, llegar al norte, al centro, al sur, a la selva? Sí, también para todos mis amigos residentes aimaristas que están en Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Ah, sí, hay bastantes amigos porque Trascendido también están viviendo por allá y cuando ustedes van de gira, pucha, todo el mundo llena los locales, ¿no? Sí, ahí estamos para zapatear. Y en el sur, por ejemplo, me imagino que ya comenzaron las giras. Hace poquito me has contado que he estado por Yunguyo. Tienes propuestas, me han contado también para venir a Lima. Cuéntanos un poquito a dónde más planean ir. Bueno, estamos ahorita en el sur del Perú, pero muy pronto estamos en Norte. Ahí está, eso es buenazo, un nuevo mercado, ¿ah? Sí, ahí estaremos muy pronto. Así que, amigos del Norte, esperen a nuestra Carinita y a todo el marco musical que la acompaña, porque ella nos lleva, pues, su encanto, su salai. ¿Puedes dar una movidita de zapateadito a ver que la camarita lo ponga? Ahí está, sa, sa, zapateadito, ca, ca, con Carinita, ahí está. Pucha, vas a tener que enseñarme, amiga, cómo es la zapateada, ¿ah? Cómo es, dos pasitos creo que es primero, ¿no? Sí, es uno, dos, uno, dos, uno, dos, y la vueltita. Bueno, yo me lo matando un poquito de cucarachas para tratar de igualarme con esta Carina, como el chavo. Ya saben, amigos, si ustedes quieren contar con los servicios de nuestra Carinita Ramos y en todo ese marco musical que la acompaña en cada presentación, los números de contratos aparecen en pantalla. ¿Puedes soplar, por favor? Ahí está, ya apareció. Es que todo lo que sale de la gargantita de Carina no solamente es encanto y talento, también es un poco de magia, como cuando aparecen los números. ¿Tú estás soltera? Sí, obvio que es solterita, para todo mi público. ¿Y cómo más o menos es tu chico ideal? No me digas qué alto, de lentes, que usa color granate. Bueno, no soy de fijarme mucho en lo físico, quiero que sea una de corazón, ¿no? Qué chambeador, ¿no? Sí, muy trabajador. ¿Tiene que ser sureño? ¿O puede ser norteño, charapa? No sé. ¿De lo que caiga? De lo que caiga. Vamos a hacer un poquito así, vamos a jugar. Por ejemplo, ¿tu color favorito cuál es? Ah, mira, un rosadito, ¿no? Sí. Un perlito, un clarito. ¿Tu comida favorita? Mazamorra de quinoa. ¿Y el carachi no te gusta? También. ¿Has probado? Sí, siempre porque también soy de zona lago. Claro, ¿y el timpo? El timpo también es rico, timpo de trucha. Claro. Todo lo que es comida natural, pero más de todo me gusta lo que es quinoa. Ahí, ahí, ahí. Entonces, cuando vaya, cuando esté en Juliaca, te voy a llamar para que me lleves al Mercado de la Tupac. Hay un calderón, amiga, que un solo plato te dura todo el día, baratito. La señora, ¿cómo se llama la señora? Angélica. ¿No? ¿Estás seguro? No, no, Ángela. La señora Ángela, ahí en el segundo piso del Mercado de la Tupac, ese calderón es lo máximo. Así que si usted va a Juliaca, de frente. Y si quieres tiempo de trucha, te invito al terminal, a espalda del terminal, la gran trucha de la tía de nuestra amiga Giovannita Anco. ¿Qué tal allá la movida sureña? De lo que es... Del folclor, de la cumbia. Ay, todo este... ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿Y a qué te gusta la cumbia, ñaña? Sí. ¿Qué tipo de cumbia te gusta? Sureña, norteña, charapa. Es la cumbia norteña. O sea, tipo aguamarina, armonía, son de ríos, ¿no? Sí, me encanta esa cumbia. ¿Qué le dirías a todos los amigos que están al otro lado de la pantalla, que nos ven allá en Juliaca, en Muñani, en Arequipa, Ayacucho y toda la selva peruana, qué le dirías sobre nuestros amigos de Tacna, claro que sí, ATL, Canal 47, qué le dirías a todos esos amigos que ya empiezan a conocer un poco de tu música, de tu talento. Les diría que escuchen y espero que les guste, porque se hizo con mucho cariño y amor, le trabajamos y más anhelo, ¿no?, que les guste, para que zapateen, que rompan los taquitos. ¿Cuántos tacos ya has roto? Bueno, sin contar. No solamente zapatean, también a los malcriados un zapatazo de frente, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si nos vamos con música? Sí. En la voz de nuestra Karina Ramos, gracias a los amigos de Lara Producciones. Adelante, señor director.